¿Cómo se puede conseguir algunas conquistas puntuales? Inclusive hasta en la provincia de Buenos Aires, que avanzó mucho más que la de Ciudad, porque se pide la declaración jurada, se separaron a 48 comisarios, se pide ahora el examen toxicológico, está bien, con 90 días de anticipación, con lo cual pueden tomar los bloqueadores y tomar todas las medidas para que no aparezca nada. Pero de cualquier manera, aún estas medidas incompletas y parciales, digamos, de la gobernadora Vidal, son infinitamente más profundas que todo lo que ha hecho Larreta y Ocampo, que realmente ha sido pasar al conjunto de los comisarios, jefes de brigada y subcomisarios, sin beneficio inventario, al contexto de la policía de la ciudad. Y una vez más se está demostrando lo que habíamos anticipado cuando se votó la ley de seguridad porteña, que tenía un montón de aspectos que parecían hasta simpáticos. El punto era cómo le poníamos ese traje de Heidi al Conde Drácula. Y hoy estamos viendo concretamente al Conde Drácula...